tienes a la vista una moneda estadounidense de un dólar sacagabea o dólar dorado acuñado en el año 2000 aunque no se liberó para la circulación general entre el 2002 y el 2008 y nuevamente en 2012 debido a su impopularidad general entre la población y la poca demanda empresarial para la moneda sus características son canto letrado forma circular peso 8.10 gramos diámetro 26.5 milímetros grosor 2 milímetros composición núcleo de 100% cobre y revestimiento conformado por 88.5 por ciento de cobre 6 por ciento de zinc 3.5 de manganeso y 2 por ciento de níquel por un lado perfil de sacagabea con su hijo el año de acuñación 2000 y los textos liberty en la parte superior en guard we trust en el lado izquierdo al centro y la letra de al lado derecho refiriéndose al lugar de acuñación en este caso denver por el otro lado la inscripción united states of america formando un semicírculo la frase de pluribus un un y abajo one dollar al centro el águila en pleno vuelo un clic en el segundo lado derecho refiriéndose al centro el águila en pleno vuelo